El Espíritu Santo Volverán banderas victoriosas al paso al héroe de la paz y que harán prendidas victorosas las flechas de mirar. Volverán en la primavera el ronero de la Santa Estela arriba a los cuadras a vender que en España empieza a marcar. ¡Presente! 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 ¡Arriba! ¡Presente! 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 ¡Pres El fin, al puesto que tengo aquí, correrán banderas historiosas a las más paredes de la mar y caerán sentidas y colorosas a las letras de unidad. ¡Volverá la herida primavera! ¡De por qué los días más se esperan! ¡Aquí nos van a saber que en España les va a maletar!